en la comunidad de Yaque, de Boechío, a donde fue asesinado a puñaladas un hermano suyo y se ha condenado el asesino de este, Rafaelito Jiménez. Robert Alejandro lo mataron en el villar de Mendy y él se limpió del expediente diciendo que él no quiere que le cierren su villar. Dicen que Robert Alejandro Jiménez fue muerto sin tener problemas con su victimario quien supuestamente estaba buscando a unos tales Giorgi y Linares para matarlo. No, ellos no tenían problemas porque él andaba buscando a dos personas más para matarlo. Yo andaba buscando a Giorgi, a Giorgi Jiménez y andaba buscando a Linares para matarlo esa misma noche y no lo encontró. Yo quiero que se haga un mal. Marilín Jiménez Abreu dijo que han encontrado varios escollos en la justicia porque ni siquiera le permiten estar en el tribunal cuando se está conociendo el caso. Yo quiero estar en la audiencia, nosotros somos siete hermanas entre y queremos estar todos en la audiencia. La jueza no quiere que mi papá esté, porque es lo que esté orientando a la otra persona para que a nosotros se nos caiga el caso. Agregaron que el propietario del villar de apellido Méndez no ha sido citado para que comparezca a testificar siendo su negocio, ¿dónde ocurrió el hecho? Las semanas de los cizos Robert Alejandro Jiménez dijeron que en los tribunales solo permiten la presencia de su padre que es un hombre enfermo y anciano que puede ser convencido con facilidad por los abogados del víctima. Nosotros los días fui a la otra cita y ella no me dejó entrar a mí. Nada más dejó entrar el pobre infeliz, que es el papá mío, porque ella lo dejó entrar a él solo. También expresaron que los parientes del oxiso no son citados debidamente como para que se caiga el caso y Rafaelito recobre su libertad. Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.